...histórica elección presidenciales para tratar a Dios, Roberto Michele, y el doctor electorado hace parte de una diferencia por la democracia en su país. Más de más tiempo, no puede adaptar sobre la situación en un lugar de la semana. Como es, muchísimas gracias, Sandra, y muy buenas noches. En Michele, vidente de Bucigalpa lucha para que el mundo reconozca los resultados de las elecciones que serán el próximo domingo. Zelaya se opone mientras en Miami hoy llegó alguien que vivió de cerca los acontecimientos, al menos lo plasmó en este libro que se llama Nos Ataca, Señor Presidente. Él entrevistó a varios de los protagonistas. El periodista y escritor Mario Barrios, autor del libro Nos Ataca, Señor Presidente, un relato de los sucesos del 28 de junio en Honduras, llegó hace unos minutos a Miami. El ánimo de la sociedad está muy en alto porque se cree que las elecciones van a ser parte de la solución del problema, de la crisis que hemos tenido. Barrios en su libro no sólo narra las conversaciones entre miembros del Congreso durante los acontecimientos, sino también el momento en el que Zelaya destituye a mi propio ejército. Para trabajar el tema también tuve que ir al Estado Mayor Conjunto, al Cuartel General de la Policía, al Congreso Nacional, a la Presidencia de la República. A Barrios lo acompaña Karen Bush, una activista hondureña que ha iniciado una campaña para, entre otras cosas, limpiar la imagen de su país. El proyecto es Prodanocracia, nosotros estamos tratando de darle vuelta a la página para comenzar con un nuevo amanecer. Mientras, a menos de una semana de la selección, el próximo domingo, desde horas tempranas en la mañana, los hondureños, los residentes de los Estados Unidos, podrán ejercer su derecho al voto. Aquí en Miami estará en este edificio situado en el 1250 North West de la 22 Avenida, el domingo 29 de noviembre, tempranito en la mañana. Esto es domingo, continúen con más de la Oficial 23, su edición. ¡Bien! ¡Oye, todo bueno!